Norberto, Hugo y Nora. Bueno, no está el cholito. Quedó el representante. Bueno, pero siempre presente. ¿Cómo está? Buen día. Bien, buen día. Buen día para todos. Sí, después de varios años seguimos acompañando a la gente de APAS, presentando en esta oportunidad algunas máquinas nuevas. Todas nuevas, ¿no? Pero algunos modelos que están saliendo recién ahora al mercado. Nos está acompañando en esta oportunidad Nicolás, de la firma Mainero, a la cual representamos hace ya unos cuantos años. Y bueno, tuvo la gentileza de acompañarnos tanto ayer viernes como hoy para darnos una mano en la atención del stand. Bueno, Nico, buen día. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Todo bien, todo tranquilo. Todo muy bien. Norberto Huaynora, representante de Mainero hace muchos años. Exactamente, exactamente, tal cual. Y bueno, en esta oportunidad estamos acompañando a la firma de Ainora, con Fran, con Eugenio, dándole el apoyo para que, bueno, sea una buena expo, tanto para el concesionario como para todos. Estuvo difícil el tema del campo por la sequía y todas esas cosas. ¿Se está revirtiendo el tema, Cholito? Bueno, por suerte este año pinta bastante mejor que el año pasado, climatológicamente hablando, ¿no es cierto? Así que ya eso es un buen augurio para una buena cosecha de trigo, buenas perspectivas para la siembra de la gruesa, o sea, de lo que es maíz y soja. Y cuando el de arriba acompaña con un poco de lluvia, las cosas para el campo cambian y mejoran muchísimo. Fue un año muy difícil, o sea, la seca pegó muchísimo, se vieron reflejados en las pocas ventas que hubo. Pero bueno, siempre el campo, desde el momento que se siembra, es todo esperanza. Y bueno, estamos esperanzados y confiados que va a ser un buen año y que seguramente el 2024 se va a ver reflejado en mejores ventas. El tema economía, que realmente está durísimo. ¿Hay financiación? ¿El productor puede comprar con financiación? Y hoy por hoy estamos, desde lo que es la compañía, la empresa, estamos haciendo un esfuerzo muy grande para, bueno, darle todas las alternativas al productor para que, bueno, elija la financiación que mejor se le adapta a su explotación, ¿no? Así que hoy contamos, digamos, con financiación directa de fábrica en plazo de un año, dos años y tres años, de acuerdo al implemento que esté necesitando el cliente, ¿no? Bueno, gracias y, como siempre, presente Cholito y a mandar un abrazo al viejo. Sí, sí, va a venir. Seguramente a la tarde va a pasar un ratito. Pero, ¿viste?, el día que está medio fresco lo cuidamos un poquito al viejo. Bueno, gracias a ustedes por estar presentes acá.